Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Pablo Repeto pulpa a Pedro Aquino de la derrota ante Mazatlán. En opinión de Pablo Repeto, Santos Laguna regaló el partido al Mazatlán con los errores defensivos y la expulsión de Pedro Aquino. Tras la derrota sufrida por 3-1 en Mazatlán este miércoles por la noche, el estratega Alviverde comentó lo siguiente. Fue un partido que hasta la expulsión fue de una manera y estábamos en desventaja ante el descanso, pero una expulsión cambia las cosas. En el último tramo del partido nos condicionó porque hasta entonces habíamos generado más. Podíamos pelear y quedaba tiempo, quedaban más de 30 minutos y estábamos generando oportunidades de gol. Con protagonismo merecíamos el empate antes del descanso, pero una irresponsabilidad total de un jugador nos afecta, manifestó. Hoy nos vamos con la frustración de haber perdido un partido que creemos que pudimos haber peleado de otra manera, porque hasta la expulsión el equipo estaba fuerte, tomando protagonismo, buscando el arco rival. Luego el tema polémico añadió, Repeto, si que sabe que ahora debe de sumar de a 3, pues tiene la posibilidad de acomodarse mejor en la tabla y perder. Con un rival directo hace que el dolor sea doble. El estratega dijo que hablará con Pedro Aquino sobre lo sucedido en su expulsión, lo cual será de manera interna. Por otro lado, se caen los planes a Cruz Azul. Su fichaje deseado le podría ser el Fuchi. Cruz Azul ya piensa en su siguiente fichaje y suena el nombre del jugador de Santos Laguna, Juan Bruneta. La llegada al equipo celeste sería una bomba, pues el futbolista ha destacado durante el torneo con el conjunto lagunero, por lo que sería una importante contratación. Uno de los problemas para la máquina sería el valor actual del argentino. Según Transfer Market, Juan Bruneta está valuado en 7 millones de euros, es decir, subió su valor desde que llegó a Santos en 2022, por lo que la oferta que hiciera Cruz Azul tendría que estar por esta cantidad o mayor. Pero no es uno de los problemas más fuertes que tendría en la Noria, sino que Monterrey tendría preacuerdo con el jugador. De acuerdo con información de Willy González, los regados tendrían desde hace meses un preacuerdo con la comarca lagunera. Por la llegada de Juan Bruneta, Monterrey prestó a Duván Vergara con la opción a compra a Santos. Dentro de las negociaciones, podría estar involucrado algo con el jugador argentino. Bruneta ha cautivado a todos con sus grandes actuaciones durante el torneo, por lo que muchos equipos de la Liga MX ya volvieron a verlo. Los números hablan por sí solos. El mediocampista tiene a su favor 7 goles y 8 asistencias. Con el equipo lagunero, una buena oferta podría ser lo que necesita el argentino para llegar a otro club. Ya por último, Joel García habría sido inculpado por los jugadores de Santos de filtrar información. Un escándalo podría estar en puerta al interior del equipo de Santos Laguna, ya que jugadores no identificados han supuestamente acusado al quinto portero Joel García de filtrar información sensible a la prensa. Los detalles filtrados incluirían un altercado con el director deportivo Braulio Rodríguez, previo a una conferencia de prensa de parte de todos los jugadores que duró menos de un minuto. Estas alegaciones que se mencionaron en el programa Fútbol al Día por el periodista David de la Garza de la modalidad del chismorreo, han dejado a la afición lagunera sorprendida y con incertidumbre. Un escándalo podría estar en puerta al interior del equipo de Santos Laguna, ya que jugadores no identificados han supuestamente acusado al quinto portero Joel García de filtrar información sensible a la prensa. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.